Ella es mala, pero me gusta Yeah, 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 tose en sentimiento Ella es mi cuero, yo a su compañero Tauri Díaz produciendo Ella es mala, pero me gusta Que me importa que le digan puta Ella es mi cuero, yo a su compañero Si no está a mi lado, yo me desespero Ella es mala, pero me gusta Que me importa que le digan puta Ella es mi cuero, yo a su compañero Si no está a mi lado, yo me desespero Ponte en flow, te espero, pero yo voy a buscarte Mami, donde tú quieras voy a frenarte Tú me involucraste, desde luego te adueñaste Estoy en una nota como si me fumé un bate Me enganché lo mismo y salí por la calle atrás de lo mío Tú estás clara, mami, que te armo tu lío Si te dejo con un guardia Queriendo se roba lo mío Yo por ti a la calle salgo decidido Cuando estoy contigo siento que la vida se detiene Y tú eres lo único que me sostiene Tú me tienes enganchado Mami, como uno sostiene Y tú eres lo único que me conviene Tú eres mi mami y yo tu pa' Tú eres la mami que me dé con puta A mí no me importa que te digan puta Si tú eres la molleta que me dé con puta Tú eres mi mami y yo tu pa' Tú eres la mami que me dé con puta A mí no me importa que te digan puta Si tú eres la molleta que me dé con puta Ella es mala pero me gusta Que me importa que le digan puta Ella es mi cuero, yo su compañero Si no está a mi lado yo me desespero Ella es mala pero me gusta Que me importa que le digan puta Ella es mi cuero, yo su compañero Si no está a mi lado yo me desespero Caminando en el barrio a nale paramos Tú y yo nos chuliamos El envidioso topocamos Y a los bailes relajamos Que no importa que nos digan loco Si esta vida mami es pa' disfrutar a nosotros Y voy a seguir luchando por ti Y otra vez si tú eres la mami que a mí me hace feliz Y yo estoy puesto pa' ti Yo quiero pasar mi vida en la de ti Tú eres la mami que a mí me hace feliz Estoy pa' ti yo, abújate Mándame lo que hice mami que voy a frenarte Tú es que me involucraste Tú me dejaste loco Y de mi vida no quiero sacarte Estoy pa' ti yo, abújate Mándame lo que hice mami que voy a frenarte Tú es que me involucraste Tú me dejaste loco Y de mi vida no quiero sacarte Ella es mala pero me gusta Pero me gusta Que me importa que le digan puta Ella es mi cuero, yo es su compañero Si no está a mi lado yo me desespero Ella es mala pero me gusta Que me importa que le digan puta Ella es mi cuero, yo es su compañero Si no está a mi lado yo me desespero Yeah, yeah, yeah Juntos ten sentimientos Daori 10 produciendo Dímelo J. Cole R.D. R.F.I.G.E.L.Supremo